Yo te prefiero, para el coco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi intocable Yo te prefiero, para el coco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi intocable Yo te prefiero, irreversible, casi intocable Y yo te prefiero, irreversible Y yo te refiero, Yo te prefiero, irreversible Yo te prefiero, ir a la noche Yo sé que te siga pensando Hájalo y llené Es difícil de irme Yo no quiero nunca, no puedo besar Pero como dice que todo va a ti Yo no me voy a creer A través de mi pensada de mi cara